hola corazones como están con ustedes silvana hoy vamos a empezar a tejer un hermoso abrigo cardigan calentito tejido con lana merino tejido desde el cuello mangarán glan para el talle xl lo voy a tejer con este hermoso color miel este es el número número a ver si lo podemos ver así 55 71 es lana merino a 100% en un kilo hay 4000 metros para tejer con agujas número 3 el fabricante lo indica así más o menos voy a necesitar medio kilo de lana bueno esta es la página spring wools donde se lo puede comprar es kilcara doña galt vid el número 55 71 este artículo a ver cómo podemos ver miren qué bonito queda bueno hay variedad de colores pero lo voy a tejer con este color capaz puede ser tengo otros colores también voy a agregar algún algún diseño más con otro color pero después más adelante veo bueno aquí las explicaciones que para tejer con aguja número 3 milímetros y hay 4000 metros en un kilo porque ustedes por ahí van a tejer con otro con otra lana pero bueno más o menos para tejer con agujas número 3 siempre antes que nada sí o sí tejer una muestra de tensión así se ve mi muestra antes del lavado hay que tejer lavarla secar sobre una superficie plana y bueno una muestra esta la tejer con agujas número 3 25 y más pero me pareció un poco como que un poco abierto el punto de todas formas capaz que después del lavado se va a abrir más esta lana después del segundo lavado y decidí hacer con aguja número 275 y este resultado me gustó un poquito más entonces lo voy a tejer con aguja número 275 me encantan esos puntitos hermosos como queda por eso miren la muestra tejida con agujas 3 25 y la muestra tejida con agujas 275 tiene un centímetro de diferencia tejí la muestra montando 30 puntos más dos puntos del borde y nosotros aquí tenemos voy a como voy a tejer con aguja número 275 esta muestra la dejo entonces el ancho en 30 puntos el ancho 15 centímetros y tejir 30 vueltas en 30 vueltas hay 9 centímetros 8 y medio 9 eso para que tengan más o menos la idea tienen que tejer una muestra y ver si van a tejer para el mismo talle para montar la cantidad de puntos adecuada tiene que ser la muestra de estas dimensiones si es más grande sale la muestra entonces capaz que tienen que cambiar el número de lana o número de agujas el grosor de lana digo o el número de agujas después de lavado esta lana se abre muchísimo miren la diferencia entre antes y después del lavado la cámara se hace foco se hace foco la cámara ahí ven antes del lavado y después como se abre por eso lavar la muestra para ver cómo se va a comportar después el t voy a montar 107 puntos de estos 7 puntos dividimos con los marcadores 24 puntos para la parte delantera 24 más 24 48 13 puntos para las mangas 25 puntos para la parte de la espalda para las líneas puntos gran gland dejo 2 puntos 22 22 y 2 entonces sumando todos los puntos 107 puntos 107 puntos tengo que montar con el montaje provisorio ahora voy a mostrar cómo se hace sobre un hilo auxiliar digamos para después poder despejar este hilo auxiliar y seguir tejiendo el cuello como queramos el cuello puede ser una capucha puede ser este un cuello más abierto más cerrado es muy útil este montaje para después nosotros podemos ir decidiendo cómo queremos hacer esta parte de arriba tenemos que montar 107 puntos por eso voy a hacer la cadena con 107 puntos más unos 10 puntos para bueno no empezar justo donde empieza la cadena sino unos 34 puntos más adentro entonces con la aguja crochet con un hilo mejor de algodón para despejarlo con más facilidad montamos 107 más 10 unos 117 puntos voy a montar unos cuantos suponemos que ya tengo montados 117 puntos aquí cortamos la hebra y ajustamos esta parte y empiezo a subir los puntos tomamos la aguja número 275 esta es la trenza de este lado nosotros damos vuelta y tengo que subir tomando estos puntos este 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 no dejamos aquí un espacio y empiezo a subir mis puntos para el montaje provisorio y empiezo a subir así miren 1 2 3 4 y así voy a subir todos los puntos y la trenza queda de este lado después cuando vamos a necesitar destejer esta trenza simplemente aquí lo vamos a abrir y estejemos aquí tenemos entonces los datos de la muestra en 30 puntos más dos puntos del borde hay 15 centímetros 30 vueltas 9 centímetros y ahora vamos a ver cómo este vamos a tejer y dónde vamos a realizar las vueltas cortas para darle la profundidad al cuello al escote no porque si no lo hacemos entonces no va no nos va a ahogar la prenda si no hacemos esto vueltas cortas sí o sí como tejer como tejer estas vueltas acortadas tengo un tutorial donde explique y mostré paso a paso cómo se hacen las vueltas cortas aquí simplemente voy a explicar dónde las hice y cuántas vueltas cortas las hice no el vídeo donde explico paso a paso si usted es principiante dejo publicado en mi blog silvana team como siempre link van a encontrar en la descripción de este vídeo ahí muestro paso a paso cómo hacer todo una vez que hicimos montaje una vez que montamos 107 puntos tejemos una vuelta con los puntos al derecho vuelta del revés tejemos con los puntos al revés sin aumentos sin nada en esta vuelta cuando tejemos los puntos al revés colocamos los marcadores aquí colocó los marcadores miren este es el centro de la parte delantera así no está o sea es un cardigan abierto no es cerrado por eso 24 puntos colocamos un marcador un marcador dos puntos colocamos otro marcador 13 puntos marcador dos puntos marcador 25 puntos para la espalda un marcador dos puntos parte que pertenece a arranclar marcador 13 puntos marcador dos puntos marcador 8 marcadores nosotros aquí tengo estos marcadores a ver y con los marcadores a ver así tengo estos dos puntos que pertenecen a la línea aranglán separado por marcadores después vuelta número 3 sería la vuelta del lado del derecho tejemos con todos los puntos al derecho como ven estoy tejiendo con el punto jersey en las vueltas pares los puntos al derecho perdón en las vueltas del lado del derecho impares puntos al derecho y vueltas del revés tejemos los puntos al revés miren empezamos la vuelta aquí la vuelta empieza aquí o sea de este lado estoy tejiendo así tejemos realizando aumentos antes del marcador después del marcador sigo tejiendo aumentó antes aumentó después aquí con la cruz indico dónde están los aumentos seguimos tejiendo aumentó antes aumentó después del marcador después de tejer hasta aquí este aquí hay un punto o sea el número de puntos de este lado igual que de este o sea tejí el aumento después un punto volvemos con la vuelta corta tejemos hasta aquí en las vueltas del lado del derecho en las vueltas impares después de tejer hasta aquí volvemos tejemos hasta aquí un punto volvemos tejemos hasta aquí y aquí indique son 10 puntos donde tenemos que dar vuelta 13 puntos en total aquí hay un punto un punto un punto y aquí dos y dos del otro lado lo mismo simplemente no lo este no lo indique después de tejer las mangas una vez que ya tejimos todas estas vueltas cortas agregando los puntos la espalda nos va creciendo las mangas también pasamos sobre la parte delantera lo mismo hacemos aquí una vez que tejimos todas las vueltas cortas pasamos sobre la parte delantera realizando aumento antes y después del marcador la línea ganglán y aquí dejamos dos puntos de este lado dos volvemos dos hasta aquí dos volvemos dos dos y así voy a ir formando toda nuestra parte con digamos formando la profundidad del escote aquí con estas gomitas ya es fácil marcar donde hicimos la parte acortada el punto acortado hicimos punto corto colocamos una gomita no volvemos hacemos punto corto colocamos una gomita esto si queremos no es más fácil para mí es mucho más fácil visualizar donde lo hice donde no y también mostrarles a ustedes y esta es la parte de la profundidad del escote también lo que hice fue una vuelta acortada aquí con estas gomitas se puede ver tejí a ver cuántos centímetros desde la línea de anglantes y unos 10 11 centímetros y realice una vuelta corta sobre la espalda nosotros no tenemos espalda recta por detrás no tiene su curvatura entonces cuando más curva la espalda hay gente que tiene mucha hay gente que no en más vueltas cortas tenemos que tejer aquí voy a tejer dos vueltas cortas una la hice aquí en este lugar se puede ver entre este esta gomita y esta quiere decir que tejí hasta aquí volví y seguí tejiendo no vueltas cortas tengo muchos tutoriales como tejer vueltas cortas si todavía no sabe puede buscar en mi canal y dejo link también entonces llegué hasta realizar todas estas vueltas acortadas que que tengo aquí sobre mi patrón lo que sigue ahora es seguimos tejiendo aquí en la parte delantera primero lo que voy a hacer voy a tejer aquí un diseño una trenza supongo aquí adelante y voy a tejer con la vuelta termina y empieza con punto este del borde doble para darle más para reforzar lo mejor digamos punto doble voy a mostrar más adelante cuando voy avanzando como tejerlo hasta aquí realice los aumentos para ganglán en cada segunda vuelta o sea en cada vuelta del lado del derecho y se aumentó antes y después del marcador antes después otra vuelta del revés sin aumentos o sea veo ranglán la línea ranglán y en las vueltas del lado del derecho hago aumentos para mangas y para el cuerpo como si seguimos ahora los aumentos van a cambiar para las mangas van a tener un ritmo para la parte de la espalda y delantera otro ritmo porque si sigo este ritmo voy a obtener las mangas muy anchas y eso no es lo que quiero por eso tiene que ir creciendo la parte de la espalda la parte delantera y menos crecer las mangas por eso desde aquí voy a hacer los aumentos para la parte delantera y espalda espalda en cada segunda vuelta y para la parte de la manga en cada vuelta número 4 quiere decir que si voy tejiendo para el cuerpo aquí hacemos aumento antes del marcador y la manga por ejemplo no hago aumento aumento y en otra vuelta hacemos aumento y la manga y el cuerpo miren suponemos que estoy tejiendo la parte con la parte delantera con aumento entonces aumento lo hago de esta forma estoy tomando esta parte del punto y lo tejo al derecho pasa el marcador dos puntos al derecho son puntos que pertenecen a la línea aranglán puede ser un punto si quieren pero bueno yo tengo cálculos para dos puntos pase el marcador y estos son los puntos que pertenecen a la manga aranglán a la manga no y aquí por ejemplo no tengo que hacer ningún aumento porque para la manga voy a hacer aumento en cada vuelta número 4 simplemente sigo tejiendo con los puntos al derecho no tejo hasta aquí esto es la manga tampoco hago aumento y el aumento lo hago ya sobre la parte de la espalda voy a mostrar rapidito cómo dar vuelta cómo hacer vuelta corta no si por ahí ya lo saben pero para para refrescar miren por ejemplo tenemos que hacer la vuelta corta aquí no por ejemplo es la manga no tengo que dar vuelta corta cada punto cero voy a tejido un punto y otro punto va aquí un punto un punto entonces damos vuelta el tejido este punto lo paso sin tejer la aguja por debajo de la hebra así tiro sobre la aguja hacia adelante y sigo tejiendo no sigo tejiendo y supongo que aquí también tengo que hacer vuelta corta entonces damos vuelta el tejido lo que hago es pasar este punto sobre la aguja sin tejer y tirar hacia adelante se forman dos puntos pero es un punto solo y suponemos que sigo tejiendo y este punto que es doble lo tejemos así dos puntos juntos al derecho como estoy tejiendo con lana tan finita dos puntos juntos al derecho no suponemos que tengo que tejer un punto más de nuevo hacer vuelta corta damos vuelta el tejido la aguja la aguja por debajo de la hebra paso punto sin tejer tiro hacia afuera con los puntos al revés y este es nuestro punto doble donde hicimos la vuelta corta lo tengo que tejer al revés voy a tomarlo por detrás este punto así dos puntos juntos es un punto no pero tengo que tomarlo de los dos lados tejerlo al revés por ejemplo tejo al revés un punto tengo que hacer de nuevo vuelta corta damos vuelta el tejido paso punto sin tejer la hebra hacia nosotros ahí se forman dos puntos y tejo con los puntos al derecho esto rapidito les esté mostrando cómo hacer estas vueltas cortas si no pueden seguir mi tutorial súper completo este punto doble lo tejo así al derecho de esta forma no se ven dónde están las vueltas cortas hicimos unas cuantas vueltas cortas aquí se está formando una sisa bueno vamos a ver en centímetros cuánto es por ejemplo hasta aquí el contorno d de la prenda voy a tomar la medida desde aquí hasta la primera línea ranglán son 15 14 centímetros y medio después esta parte aquí voy a tomar así directo 19 centímetros la parte de la espalda son unos 30 centímetros bueno estas son las medidas hasta aquí bueno corazones yo voy a seguir tejiendo vamos a ir avanzando y voy a explicar después este el avance de la prenda este diagrama este gráfico lo pueden copiar también lo dejo publicado en mi blog silvana team para tenerlo para otros talles no me pregunten porque yo soy talle xl no hago clases así para todos los talles porque habría que ir probando viendo o sea no la verdad que no sé para talle xl si estamos tejiendo ustedes vean claro que sí para otro talle tienen que montar menos puntos incluso en mi canal hay vídeo tutorial donde explico cuántos puntos montar para cualquier talle y cómo realizar la división para las mangas el escote la parte de atrás y tengo ese tutorial para realizar la parte del escote en b pero la verdad que la técnica o sea el algoritmo de calcular puntos es el mismo no importa si van a tejer escote en b o escote redondo ahí explico bien cuántos puntos montar y cómo hacer la división para la parte de manga la parte delantera y la parte de la espalda ese tutorial lo tengo parece que está en tres partes dejo link en la descripción bueno por ahora es todo voy a seguir avanzando con mi tejido y nos vemos en mis próximos vídeos les mando un abrazo a todos miren qué bonito me encanta ese ese color ya me manché con el marcador y todo bueno ahora sí chao chao